Saludos, yo soy Juan Carlos García, eso es infalible, bendecido siempre. Hoy yo quiero hablar lo más breve posible con ustedes. Señores, anoche yo me acabé de enterar de que la Junta Central Electoral de la República Dominicana, oigan esto, señores, ellos pagan desde las elecciones pasadas, mayo, 15,550 dólares de renta en un almacén para guardar los escáneres. Señores, son más de 700 mil pesos mensual, que cuando usted lo multiplica por los, me imagino que están guardados desde mayo pasado, a la fecha de hoy son unos 18 meses, estamos hablando de unos 13 millones de pesos, señores, para guardar los escáneres que acaban de decir que no sirven para las elecciones 2020, y para qué lo guardan, si no sirven para las elecciones 2020, y para qué lo guardan si prácticamente no se usaron. Yo creo como que eso es un abuso. Con 13 millones de pesos se pueden comprar los tomógrafos que hacen falta en el Hospital de Niño Arturo Grullón, y otras cosas que hacen falta. Pero yo, la pregunta mía es, ¿para qué están pagando casi un millón de pesos por unos escáneres que se dice que no sirven, que no se van a usar en las elecciones 2020? ¿Y cómo es que los funcionarios, en su mayoría, y políticos, no pueden ser buenos mayordomos? ¿Usted sabe lo que es un mayordomo? Una persona que sabe administrar lo del otro. ¿Por qué es que el dinero se bota así tan fácil? ¡Wow! Lo grande de esto es la complicidad. Lo grande de esto es la corrupción. Lo grande de esto es la impunidad. La impunidad. Porque unos escáneres que se invirtieron casi 40 millones de dólares, que todavía se deben 14, que dijeron que no lo van a pagar, dijo el nuevo presidente de la Junta. ¿Y cómo es que nadie está preso? ¿Y cómo es? O sea, con esto voy a terminar. Que alguien me llame, que alguien me comente, ¿por qué están pagando 700 mil y pico de pesos para guardar unos escáneres que acaban de decir que no se van a usar en el año 2020? ¡Wow! Cada día me decepciono más de algunos funcionarios, de algunos ministros, de algunos políticos. Ayúdame ahí. Yo soy Juan Carlos García. Síguenos en nuestra página web, juancarlosinfalible.com, en nuestras redes sociales. Y recuerda visitarnos en el Patio de Dios, lugar de recreo cristiano, 829-986-8930. Dios te bendiga. Dios te bendiga.